No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no veras Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días Cielo 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 Bebida y agua pa' la seca To' el mundo en partillas en la discoteca Bebida y agua pa' la seca To' el mundo en partillas en la discoteca Desacatado Empatiao En partillas en la discoteca Roo, sopa las manos y la botella pa'arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol, oh, oh, oh Premio la boca y el alcohol Y prendelo, oh, oh, oh Esto se salió de control Y síguelo, oh, oh, oh Peppa y agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca Peppa y agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca En partillao El mundo en partilla en la discoteca No importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo 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 Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en patilla en la discoteca Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en patilla en la discoteca Te sacas down Empatillao Cielo 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 Cielo